estoy esperando un paquete de amazon que te va que por las leyes de murphy llega cuando estoy grabando en el vídeo de hoy os voy a traer un vídeo muy especial en el que os voy a enseñar de primera mano una impresora sls la cual su precio está por encima de los 50 mil euritos así que si también te interesa conocer esta tecnología de primera mano quedaos que comenzamos bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a control 3d pero este sub canal que tenemos en control 3d dedicado al mundo de la impresión 3d profesional e industrial para que tengan su pequeña cabida y espacio es una sección que como sabéis un pequeño sub canal el cual quedó muy aparcado por culpa de la pandemia y yo me comprometí en alguna entrevista que se me hizo en su día a que en cuanto acabara la pandemia y se pudiera volver a circular con un poco de normalidad yo volvería a traer esta serie de vídeos grabando verdad está grabando y pa si yo sigo siendo yo suscríbete y la verdad ya tenía muchas ganas de hacer unos cuantos viajecitos a lo largo de la península ibérica para en este caso conocer la impresión industrial y profesional de primera mano para poder traerla a este canal en este caso la semana pasada me fui hasta benamente en la provincia de zamora castilla y león donde se encuentra la sede de laboratorios 3d que para los que nos suene esta empresa se conocen también como los creadores del 3d la si la gente laboratorios 3d aparte de tener lo que es el propio 3d la hacen otras muchísimas cosas como dijo rajoy en su día hacen cursos yo hablo sobre profesionales no es que yo me haga más profesional yo hablo sobre profesionales pero sigo siendo igual de gilipollas por cierto tengo una academia online control 3d punto net la gente de laboratorios 3d aparte de lo que es su popular producto 3d la que ya sabéis que a mí me encanta y lo recomiendo y yo creo que prácticamente me lo bebo hacen otras muchísimas cosas por ejemplo y es que esto me encantó cuando entré en su sede estuvo súper guapo porque aparte de un pequeño una pequeña recepción con el mostrador de 3d la los filamentos que tienen y demás también tenían una pequeña sección con todas las impresoras que tienen que en este caso las tienen a modo de exposición y también luego tiene una zona que no pudimos grabar donde dan formación dan formación en este caso para certificado de técnicos en sls y luego también cursos presenciales de diseño e impresión 3d que la verdad que a ver están bien os podéis apuntar antes a los míos pero si también queréis apuntarlos a los suyos también están bien vaya spam más rastrero que acabo de hacer turbo spam rastrero luego aparte de todo esto pues por ejemplo tenían toda esta zona de impresoras 3d como os cuento que tenían por ejemplo esta impresora de resina de x y z printing que estaba muy chula y la verdad que daba unos resultados bastante buenos luego aquí ya tenía unas cuantas máquinas de creality y es que la propia gente de laboratorios 3d son distribuidores oficiales de creality así que si os interesa alguna vez comprarles alguna creality vais a tener aquí debajo sus vías de contacto luego por supuesto si estáis por ahí por la zona y queréis que en este caso os den servicio técnico para vuestras impresoras 3d también os le podéis acercar las máquinas luego también están trabajando en proyectos solidarios como en este caso con la gente de asprosub que la verdad que es una me parece una mentalidad muy necesaria en el siglo 21 el cada vez colaborar más con proyectos solidarios luego también por supuesto tienen servicio de impresión 3d pero claro ya no un servicio de impresión 3d normal sino para empresas con sls ahora lo vais a ver porque está muy chulo una cosa que me moló muchísimo por ejemplo de su sede es un pedazo de expositor que tienen con un montón de piezas impresas en 3d que para mí eso era como pues yo que sé el paraíso no es no dejas de ver máquinas imprimiendo y un montón de piezas y es que te está todo el rato como alimentando de la curiosidad tienen un montón de cosas impresas ya no solamente de exposición sino también los propios muebles la propia canaleta para los cables el separador en este caso de la zona de impresión con sls me pareció bestial no será como muy chulo y como que ves constantemente la impresión 3d aplicados en pequeños detalles lo cual oye me moló de su sed pero claro en el vídeo de hoy no os vengo a hablar como tal de las sedes y nos vengo a hablar sobre todo de lo importante y lo que se ocultaba detrás de estas mamparas que es una impresora sls en este caso de la marca x y z printing cuyo modelo no me acuerdo se lo voy a preguntar para poneros aquí el nombre exactamente de la impresora y es que como os he dicho la gente de laboratorios 3d se encargan de formar a técnicos especialistas en sls pero es que también aparte hacen distribución de x y z printing y también se encargan de hacer encargos de fabricación aditiva en sls ya sea en tiradas cortas prototipado funcional esto ahora lo vamos a ver y también por supuesto para proyectos que requieran mantenimiento es decir se me rompe una pieza técnica muy importante y necesito un recambio que no encuentro ningún sitio y que sea resistente pues en este caso en sls es una tecnología que como estáis a punto de ver es muy interesante además han hecho ya encargos a más de 25 países lo cual me parece una barbaridad o sea que la verdad que esta gente va muy en serio pero bien esto es un poco lo que hemos estado viendo en la empresa que les agradezco infinito que me invitaran a conocerla ahora bien vamos a hablar de lo que nos interesa a todos aquí que es la impresora sls que claro primera pregunta que vais a hacer todo el mundo que es el sls el sls o sintetizado selectivo por láser es una técnica de impresión por adición de prototipado rápido en el cual se deposita una capa de polvo de unas décimas de milímetros en una cuba que se ha calentado una temperatura ligeramente inferior al punto de fusión del polvo a ver para que lo entendamos es un poco complejo pero seguro que lo entendéis vale os voy a dejar aquí un pequeño diagrama para que podáis seguir un poco este proceso a diferencia de cuando nosotros utilizamos una impresora 3d de fdm en la que tenemos un carrete de hilo y lo vamos depositando eso se parecería un poco más en cuanto a lo que se refiere la resina porque porque nosotros tenemos una cubeta con el material y en el cual vamos a ir seleccionando las capas que vamos solidificando en este caso en particular en el diagrama que vais a estar viendo tenemos dos cubetas una pequeña cubeta que tiene todo el material que vamos a emplear y otra segunda cubeta en la cual vamos a ir construyendo nuestro material digamos que vamos a tener especie como de cepillo o rodillo que va a ir desplazándose para ir depositando poco a poco este material de la cubeta 1 a la cubeta 2 en la cubeta 2 básicamente se va a depositar la primera capa en este caso imaginar 0,2 milímetros y un láser se va a encargar de solidificar la materia prima para que ésta se vuelva sólida porque por eso se solidifica porque si no lo estaríamos derritiendo o estaríamos yo que se evaporando la pues no la estamos solidificando porque estamos haciendo un sólido suscríbete una vez hemos solidificado la primera capa que es lo que hace en este caso la segunda cubeta donde estamos construyendo lo que es la base baja un poquito en este caso pues la altura de capa que le hayamos dado 0,2 milímetros en este caso y en este caso la cubeta número 1 sube estos 0,2 milímetros por la cantidad correspondiente para poder hacer una capa de estas dimensiones y una vez más el cepillo vuelve a pasar para poder digamos distribuir el material de la cubeta 1 a la cubeta 2 y así sucesivamente una vez más el láser vuelve a impactar en la materia prima para ir solidificando la y poco a poco se va traspasando el material de la cubeta 1 a la 2 a medida que hayamos construyendo el material digamos que este es el funcionamiento sencillo y teórico que yo conocía del sls ahora bien a la práctica la cosa cambia bastante bastante más vale primera pregunta que por supuesto o ya la segunda pregunta porque la primera era que es el sls la segunda pregunta obvia que seguramente muchos vais a plantear que materiales se pueden imprimir aquí pues sobre todo se puede imprimir poliamida tpu y poliamida con fibra de carbono que al menos eran los tres materiales que en este momento yo pude ver vale la materia prima está digamos es en polvo digamos que es lo que es esta poliamida que en este caso estas pruebas que estaréis viendo que este polvo negro es poliamida con fibra de carbono y claro es un polvo negro muy fino es que es más fino incluso que el cemento el propio operario que estaba ahí manipulando la máquina de hecho me hizo ponerme encima de la fp2 que llevaba por tema coronavirus me hizo ponerme la típica mascarilla de pintura para evitar el poder respirar las pequeñas partículas de polvo que se levantan porque es que además es una de las cosas que vais a ver que este material a estar en un polvo tan fino enseguida pues claro se dispersa se levanta con mucho polvo y claro sólo puedes llegar a respirar por eso es importante en este caso las medidas de seguridad de poneros la mascarilla y demás vale una pregunta que yo hice al principio llegados a este punto es si la materia prima al igual que la resina olía y para nada vale de hecho digamos que si es verdad que es un poco sucia porque al final es como muy polvo orienta pero no tiene ningún tipo de olor tóxico ni demás antes de siquiera poner a funcionar lo que es la máquina esto está grabando verdad antes de poner a trabajar lo que es la máquina hay que limpiarla completamente vale claro os acabo de decir que tenemos una materia prima que es polvo y entonces claro en lo que tiene que ser la todo lo que es la superficie de construcción todo lo que es el interior tiene que estar perfectamente limpio todo pulcro que se pueda prácticamente comer dentro para que podamos imprimir ahí pensar que tenemos que hacer piezas de muchísima calidad y de una altísima tolerancia entonces claro si está si tenemos un entorno que está sucio claro esta suciedad nos puede incidir pero es que no únicamente digamos que haya que aspirarlo como estáis viendo aquí que por ejemplo toda la materia prima sobrante que se ha quedado por los bordes la tienen que ir aspirando toda esta materia prima luego por supuesto se va a reutilizar no se tira entonces claro lo primero que tienen que hacer es aspirar todo lo que se ha generado de la impresión anterior que no se ha podido recoger por supuesto al final del todo hay una pequeña rejilla donde el material sobrante muchas veces se va metiendo pero lo que no cae por ahí hay que ir aspirando luego después de aspirarlo en este caso le pasaban un pequeño paño mojado en acetona para ya terminar de limpiarlo todo utilizaban acetona por puesto que ésta evapora muy rápido y no deja ningún residuo al limpiarlo no pero es que no sólo eso porque tú dices ostras no veas lo que hay que limpiar no sino que además había que limpiar la lente ojo cuidado claro pensad que aquí estamos utilizando un láser el láser tiene una altísima precisión en este caso no sé si llegué a apuntar el dato de cuánta precisión tenía sé que era mucho para que os hagáis una idea la precisión que puede tener el láser puede ser equiparable a la que puede tener una impresora sls como la de resina puede tener una precisión altísima y de hecho luego veréis las piezas que hacen que tiene una precisión que quitan el hipo claro si ese láser tiene tantísima precisión cualquier partícula de polvo que esté en la lente puede afectar negativamente en este caso la resolución de las piezas con lo cual antes de siquiera poner imprimir otra pieza hay que desmontar la lente y limpiarla si es verdad que es un poco vamos a ver no me acordar coñazo vale si es verdad que en este caso el operario ya estaba súper acostumbrado a hacer esto y ya lo hace como pedro por su casa pero vamos que yo la verdad que cuando lo vi dije uff a mí me daría un poquito de respetillo andar desmontando la lente yo no sé qué precio tiene la lente pero teniendo en cuenta lo que cuesta la máquina a mí se me pondrían un poquito de corbata os he dicho que tengo una academia online control3d.net bien una vez ya está todo perfectamente limpio ya está todo perfectamente pulcro aquí ya muchos de vosotros estaréis pensando lo siguiente por fin ahora ya puedo hacerme un benchi super caro quieto parado todavía no podemos empezar a imprimir porque hay que rellenar la cuba número 1 en la que vamos a depositar todo lo que es la materia prima en este caso el propio software de laminado de la gente de x y z printing nos genera o nos dice la cantidad que tiene que bajar la base para imprimir los objetos que nosotros estamos indicando vale entonces en este caso la base bajará la cantidad necesaria para nosotros colocar el polvo y hay que depositar el polvo que vamos a utilizar para imprimir nuestras piezas este polvo previamente se ha tenido que tamizar para que digamos la partícula sea lo más fina posible no únicamente que rellenar la cubeta 1 sino que también la cubeta 2 en la cual vamos a construir nuestro objeto hay que dejar una ligera superficie vale para que esté preparada para ella recibiendo lo que son las capas vale para que nos haga como de primera capa de adhesión luego aquí ya pues a partir de aquí ya es más sencillo no tenemos un propio software de laminado de la gente de x y z printing el cual nos va a generar un archivo de impresión que casualmente es un g code lo metemos en un usb y a imprimir y si es verdad que aquí por ejemplo vemos la interfaz que tiene la máquina y joder a impresiona un poco la cantidad de botones que tiene la máquina si es verdad que la mayoría se hacen por la pantalla táctil pero es que tiene pero como 5 o 6 temperaturas distintas es que es una locura una cosa que me hace mucha gracia es que bueno primero por supuesto hay que cerrar la máquina para que esté totalmente hermética pero es que claro una cosa que me hace mucha gracia es que tarda en calentar muchísimo en plan como entre una hora más o menos para que lo que sea la temperatura interior sea la adecuada para empezar a imprimir aquí hay una cosa y es lo que os acabo de decir que es que hay que cerrar de forma hermética lo que viene siendo la base de construcción lo que es el entorno de construcción de la máquina sls porque os estaréis preguntando pues yo no me lo estaba preguntando y pues hay que cerrarla porque le vamos a meter una bombona de nitrógeno el nitrógeno lo que va a hacer va a ser matar el oxígeno que hay dentro de lo que es la superficie de construcción dentro de lo que es de nuestra cámara de impresión puesto que al final cuando a medida que el láser impacte en la poliamida van a saltar chispas y claro si hay oxígeno dentro de la cámara de impresión se puede generar un incendio lo cual no nos interesa a no ser que nos interese liar la parda y que arda todo como troya pero no es plan verdad la historia es que el nitrógeno mata todo el oxígeno de dentro y al estar cerrado todo de manera hermética no va a entrar aire de fuera por si saltarán chispas que hubiera cualquier tipo de incidente y ya a partir de ahí pues se pone a construir la máquina y la verdad que si es verdad que la ventanita pequeña que tiene nos permite ver cómo va solidificando un poco las capas y demás y es bastante locura si es verdad que luego la máquina tiene sus propios procesos de cubo de calibración y todas estas cosas para ajustar bien las tolerancias de hecho fue lo que yo conseguí ver imprimiendo este cubo de calibración que ahora os voy a enseñar una vez ha terminado lo que hay que hacer es con una especie como de cubeta auxiliar o de pequeño recogedor pero lo que hay que hacer es sacar todo este cubo que se ha ido construyendo porque al final a medida que hemos ido depositando polvo en la cubeta 2 se ha ido generando con la especie de cubo lo que es este en este caso la pieza que hemos impreso que es este cubo de calibración tan especial lo que tienen que hacer ahora es con chorro de aire quitarle todo el polvo de en medio y terminar de limpiarlo vale que sería como el proceso de post procesado quitar polvo polvo mi arma o le quitar el polvo y luego con un pincel terminar de limpiar lo que vienen siendo los recovecos vale es bastante más sencillo que por ejemplo la resina pero bueno tiene un proceso de post procesado vamos que requiere un poquito estar ahí vale y luego a otra vez volver a empezar volver a hacer la limpieza todo eso bla 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 si no te has enterado retrocedes al principio y ya está vale ventajas de esta tecnología porque al final claro estamos viendo que es una máquina que tiene sus historias no hay que la verdad que no es tan fácil de utilizar como yo me pensaba pero tiene unas ventajas muy potentes la primera ventaja que tiene por supuesto es la calidad hace unas calidades espectaculares la verdad que muy pero que muy bien conseguidas ya sea en la poliamida normal en el tpu la verdad que es que quita el hipo y aquí puede grabar un poquito las piezas que tenían de muestra y son la leche espectaculares la verdad hace unas calidades de quitar el hipo la verdad que digamos para que os hagáis una idea aquí tenemos la calidad de la resina mezclada con la segunda cosa súper interesante de esta máquina que son súper resistentes de hecho por ejemplo es que la resistencia es tan alta que aquí se puede hacer piezas de uso final es decir yo únicamente que esté prototipando para ver si esto encaja o no sino que lo prototipo y lo utilizo también vale por si quiero darle un uso final ya definitivo luego por ejemplo aquí hay una cosa y es que estas piezas no necesitan soportes lo cual es una locura porque claro las propias piezas lo que es una capa sobre otra al final se van pegando y si hay algún voladizo este no se va a descolgar puesto que el propio peso del polvo va a hacer que se mantenga en su sitio la capa de encima vale va a hacer que el propio peso que tiene se mantenga en su sitio sin necesidad de soportes lo cual al final aquí hace que se genere mucho menos digamos residuo a la hora de sacar la pieza más allá de toda la suciedad que se puede generar otra cosa que me flipó también es que podemos apilar en altura es decir podemos producir claro como hace falta soportes nosotros podemos producir en altura todas las piezas que queramos o sea que yo no únicamente nuestro límite a la hora de sacar una tirada de piezas es el ancho y el largo de la base sino también la altura de construcción de la misma que en este caso por cierto como volumen de impresión en esta máquina tenemos 20 por 20 por 25 centímetros ya que podemos todo lo que es el cubo de construcción de la pieza lo podemos petar de todas las piezas que queramos de distintos tamaños distintas proporciones con que quepan digamos y no se choquen entre sí podemos meter las que queramos lo cual me pareció muy pero que muy chulo pero claro como estaréis viendo esta máquina también tiene cosas que no me han gustado nada inconvenientes que tiene esta impresora 3d por ejemplo primero y lo habréis visto la limpieza la limpieza me parece que es pero un engorro o sea si es verdad que por ejemplo no es tan tóxico y tan complejo como es la resina no que si es verdad que te manchas tal no sé qué pero si es verdad que es que hay polvo por todos lados y tienes que andar con muchísima precisión si es verdad que no es que sea un ambiente polvoriento pero claro que al final pues lo que os digo cosas como lo de la lente y demás historias y andar con la aspiradora y luego tamizando el material ostras me parece que se lleva mucho tiempo cuánto tiempo estaréis pensando pues más o menos entre impresiones el operario puede dedicarle entre una a cuatro horas dependiendo un poquito de la complejidad la limpieza etcétera etcétera como veis al final se lleva mucho tiempo que esto es un poquito los otros contras que tienes el tiempo de espera para poder empezar siquiera a imprimir y luego por ejemplo el tiempo que al final necesita un operario para ponerse al final a trabajar en esto es que al final en este caso había una única persona dedicada por completo a esta máquina en prepararla a tenerla bien lista ponerla a imprimir etcétera etcétera luego lo que es el tiempo de impresión en este caso es bastante normal es de hecho más o menos como el de una impresora de resina o sea que en este caso digamos que es más bien una tecnología de impresión rápida pero claro sobre todo aquí tenemos una tecnología que es más bien rápida y tenemos que estar tantísimo tiempo para preparar las piezas madre mía y luego hay el último punto negativo de la tecnología y es lo que estaréis viendo los costes para que hagáis una idea y para que más o menos hagáis números por si os queréis comprar una de ésta claro la máquina en sí vale entre unos 50 a 60 mil euros vale más luego lo que viene siendo la poliamida son unos 150 euros el kilo más luego la bombona de nitrógeno que vale unos 90 euros conclusiones un poquito de toda esta visita esta tecnología y demás primero de todo agradecerle a la gente de laboratorios 3d que me haya invitado a conocer su sede la verdad que me ha encantado vais en aquí debajo el enlace a su web porque la verdad que las cosas que hacen son chulísimas ya solamente si queréis tanto llevar a vuestra máquina a arreglar como aprender como un poquito que se enseñen cosas la verdad que me parece gente que hace buen trabajo como si también queréis hacer prototipados funcionales ahora bien conclusiones de lo que es la tecnología sls y de esta impresora cuyo nombre estaréis viendo por aquí otra vez me parece que es tanto para bien como para mal impresionante es decir me parece que tiene cosas como la resistencia la calidad y la capacidad productiva que tiene el poder fabricar sin soportes y apilando piezas que es bestial ahora bien todo el tema de los tiempos que necesita todo el tema de la preparación la limpieza etcétera etcétera hace que ostras esto no precisamente me lo voy a comprar yo para mi casa sino que al final no existen empresas que puedan optimizar costes utilizando esto con lo cual me parece que el sls es una tecnología súper interesante súper desconocida y que oye me ha parecido una grandísima oportunidad el poder visitar a esta gente que nos hayan podido enseñar esta tecnología de primera mano y poder compartirla con vosotros y antes de despedirme no me olvido que por cada vídeo que publicó regalo una suscripción mensual a mi academia online comparte de la verdad no puedo siempre da que este vídeo queda un poquito más largo porque hay muchas cosas que contar y en este caso esta tecnología es muy especial y había muchos pequeños detalles que nos conocíamos habrá parecido ganador o ganador así que ya el próximo curso te vas a la pestaña comunidad y ahí encontrarás todo y en los minutos finales de los vídeos yo en este caso quiero dedicarlos a mis suscriptores y suscriptoras fieles y que os quiero contar os quiero decir de qué va a ir el próximo vídeo del canal de control 3d mola está chula la fundita próximo vídeo suscríbete dale a la campanita y yo me voy a abrir a amazon que justo ahora acaba de aparecer así que nada nos vemos en la próxima chau gente